Hola, soy Paloma y de grande me gustaría ser veterinaria porque me gustan los animales, me importa su salud y son muy tiernos. Docenas más, mucho que decir, todo por hablar, nada que fingir, chiquillo mío, somos como el temporal que arrastra todo y no le importa dónde va, nuestro cariño es un barco en alta mar, navega libre sin temor a naufragón, cariño mío solo tú y yo, los dos sin nada que ocultar y tú y yo lanzamos el amor y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor y tú y yo, lanzamos el amor y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, somos dos. Salgo a caminar, tus ojos cambian el color de la ciudad, tú me sonríes y la gente me da igual, te quiero tanto que no entiendo nada más, cariño mío solo tú y yo, los dos sin nada que ocultar y tú y yo, lanzamos el amor y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor y tú y yo, lanzamos el amor y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, somos dos. Cariño mío solo tú y yo, los dos, el pájaro y la flor y tú y yo, lanzamos el amor y tú y yo, directo al corazón, al corazón, cariño mío, somos dos. Gracias.